Con una marcha que llevaron a cabo desde el Estadio Mario Villanueva hasta la Plaza 28 de Julio, recordaron hoy el Día Mundial del SIDA. El presidente de la Fundación Lazo Rojo y del Mundo de las Piñatas, José Luis Verde, informó que le negaron a él y a cinco personas de su equipo la entrada al salón de clases del Colegio de Bachilleres para dar pláticas y regalar condones a los estudiantes. El director de la escuela les impidió el paso y les dijo que les dieran las pláticas a los alumnos en cuanto ellos salieran de clases. Sí nos negaron la entrada, realmente nos hicieron que esperemos fuera de la escuela, fuera de la escuela. Yo, como le dije hace rato, yo prefiero que mi hijo pierda cinco minutos, diez minutos de inglés, matemáticas, historia, la materia que sea, yo sé que lo va a recuperar, a que pierda una vida, a que pierda su vida, por cinco minutos de no captar esa información que nosotros, ese mensaje que nosotros estamos dando. No es solamente dar pláticas por dar pláticas, entonces tenemos... ¿Estas pláticas es para la gente que no está infectado o los que ya están? Estén infectados o no estén infectados, también está en general. Decimos a las personas cómo tratar a una persona que tiene VIH, no por tener el VIH excluirla de la familia o no hablarle o decirle tú porque tienes VIH afuera, no. Los asesoramos sobre cómo se pueden infectar, cómo se pueden, cómo puedes agarrar a la enfermedad, entonces el comité deportivo es para lo mismo, para la misma causa. La Fundación Lazo Rojo impartió esta mañana conferencias sobre la prevención de la pandemia mundial en el CECITE, la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza, el Palacio Municipal y la Corporación Policiaca Municipal. Indicó que la función Lazo Rojo cuenta con 45 personas infectadas de VIH que reciben atención médica, medicamentos y alimentación, además de brindarles pláticas psicológicas dentro de este organismo no gubernamental. Durante la marcha que llevaron a cabo esta tarde, recordaron a las personas que murieron a causa del SIDA y concluirán con una conferencia sobre el riesgo de contraer esta enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!